Bienvenidos a la nueva actualización de Race Clicker. Llega la nueva actualización de otoño con el nuevo pase de temporada. Una nueva mascota que podemos conseguir con solo jugar 25 minutos. Y por supuesto, tenemos nuevos códigos para todos vosotros. Así que si no queréis perderos los nuevos códigos y todas las novedades del juego, seguirme atentos porque comenzamos. ¡Suscríbete al canal! Tenemos vehículos. Como podéis ver, yo tengo este vehículo especial que me tocó en la ruleta en un vídeo anterior. Tenemos la opción de comerciar con otros jugadores. Tenemos recompensas por tiempo jugado. Y como veis, tenemos muchísimas pociones que hemos ido consiguiendo con los códigos. Y no os olvidéis de los giros gratuitos de la ruleta. Como veis, hay bastantes recompensas, incluyendo el supercoche que tengo o una mascota OP. Esta vez no nos ha tocado nada interesante. Y también han incluido una mascota que nos da más de 100.000. Solo hay que conseguir 1.000 victorias. Esto se consigue en nada. Jugar 25 minutos y girar una vez en la ruleta que ya hemos hecho. Y como veis, esto se está pulsando por todos los lados porque es que con los códigos conseguimos un auto clicker. La verdad que merece la pena para ir más rápido y así poder conseguir más aceleración en las carreras. Que no tenéis vosotros el auto clicker, que queréis mejores mascotas, que queréis un vehículo mucho mejor, que queréis tener más recompensas, ser los más rápidos de Roblox. Pues para eso estáis en el lugar adecuado, para eso estáis en el canal de Roblox EPS. ¿Estás cansado de códigos falsos que nunca funcionan? Pues bienvenido a Roblox EPS, el canal de los códigos y gameplays, donde todos nuestros códigos están probados, están validados, el mismo día que subo los vídeos. Siempre, siempre, siempre os van a funcionar el día que publico el vídeo. Así que si no queréis que os expiren los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y para canjear los códigos en el juego, nos vamos muy fácil aquí a la derecha donde pone CODES. Y el código nuevo que tenemos... Fall Otoño como la actualización que tenemos. Canjeamos y fijaos todo el pack de pociones que acabamos de conseguir gratis. También seguimos teniendo activo el código de EMOGIE ya reclamado. Así que si os han gustado los códigos, no olvidéis dejar un buen like, suscribiros al canal y activar la campanita. Y si ahora queréis disfrutar con nuestras emocionantes carreras y ver cómo seguimos avanzando en el juego, seguir muy atentos porque ¡vamos a correr! Pues lo primero, nos vamos a dar una vueltecita por el evento EMOGIE, que aún sigue activo. Nos vamos a ir al evento y diréis, ¿no sabéis qué es esto? En el vídeo anterior empezamos con el evento EMOGIE, pero como veis aquí, las victorias son diferentes, son victorias de EMOGIE. Y tenemos una tienda donde podemos conseguir estos boosters, estas pociones que ya os hemos dado con el código. Y un coche de caca y un EMOGIE trail por 25 y 65 millones. Y la verdad que son un poco caros. Vamos a irnos a la carrera. Vamos a ver, fijaos, aceleramos muy rápido. Y aquí no conseguimos tantos EMOGIE como victorias. Pero un ratito jugando y seguro que podéis conseguir unos cuantos boosters. Aunque eso sí, si ponéis mi código vais a conseguir igual y no perderéis tanto tiempo. Y si ya sois de los más pro y queréis conseguir el coche caca, pues os vais a tener que tardar un buen rato. Os va a tocar hacer unas cuantas carreras, chicos. Como veis, se consiguen victorias de EMOGIE, pero no muchas. Y eso que vamos bastante rápido. Vamos a ir 947.000 de velocidad. Venga, vamos a acabar la carrera. Y como veis, hemos conseguido algunas victorias más. Ya también tendríamos el primer regalito o el segundo. Mira, aquí también nos dan más boosters. Venga, y lo que vamos a hacer es ir a la tienda. Nos vamos a ir a la zona de las pociones y nos vamos a poner de todo. Venga, aceleración, más suerte, más suerte, más victorias, más aceleración. Y otro de autoclick. Como veis, tenemos de todo, chicos. La de Robux que nos ahorramos con los códigos. Y nos vamos a ir a los mundos normales. Y vamos a ver en qué mundo nos llegábamos. Yo también por aquí, importante. No sé si esto lo soléis hacer. Por aquí tenemos monedas. Con estas monedas podemos conseguir más aceleración, más suerte y más victorias. Mira, tendríamos un 20% más de victorias. 25. Podemos tener un total de 9. Y vamos a seguir avanzando a ver a qué mundo nos llegamos. Nos metemos en el océano. Este también le tenemos superado. Vale, sí, tenemos un teletransporte. Pero cuesta 79 Robux. Seguro que vosotros tampoco lo habéis comprado. Nos vamos al mundo pirata. Y ahora sí, nos llegamos al mundo pirata, chicos. Y para ir al siguiente, al castillo, necesitamos 15 renacimientos. ¿Tenemos 12? Pues venga, qué mejor forma que con unas carreras. Fijaos, aquí sí que ganamos millones rápido. No como en el evento de los emojis. Y aquí sí que volamos. Vamos también, súper rápidos. Venga, fijaos cómo suben los millones. 12 millones. 13 millones. 17 millones. Así da gusto. Para conseguir el siguiente renacimiento, tenemos que llegar a los 100. Para avanzar en el pase de temporada del otoño, tenemos por aquí misiones diarias. Completamente 5 carreras. Juega por 3 horas. Invoca 100 mascotas. Y luego semanales. Venga, y vamos a seguir consiguiendo millones de victorias para un nuevo renacimiento. 96. Y vamos a llegar en esta carrera. Y 100 millones. En el momento que lleguéis, darle al revir. Y fijaos, tenemos 5 millones extra por haber hecho el revir antes de acabar la carrera. Y ya tenemos los 25 minutos jugados. Podemos reclamar esta mascota gratuita. Steady Bier. Vamos a ver. Vamos a ver este oso. 100.000. Nosotros mejoraríamos un poco la mascota. Ya que era de 86.000. Y ahora tenemos de 100.000. Así que si a vosotros también os mejora, no os olvidéis de reclamarla o simplemente por el hecho de tener una nueva mascota exclusiva. Pues nada chicos, si habéis disfrutado con las carreras y os han gustado los nuevos códigos, no olvidéis dejar un buen like. Y si aún no estáis suscritos al canal, ahora en la siguiente pantalla os dejo el logo del canal donde podéis pinchar en él para suscribiros. Y dos vídeos más donde podéis conseguir más códigos de vuestros juegos favoritos de Roblox. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.